Vamos a hablar del tema del ayuno, los propósitos del ayuno. Bien importante, los propósitos del ayuno. Es necesario que la iglesia estemos siempre pendientes de nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, amén, depende de la búsqueda que usted tiene con el Señor. Señor, abra su Biblia, ya que se pudieron de pie, Dios de bendiga. Libro de Esther, capítulo 4, versículo 15 al 17. Gloria al Señor. Esther 4, 15 al 17. Aleluya. Esther está antes de Job. Gloria al Señor. ¿Ya lo he encontrado, hermanos? Amén. Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ven y reúne a todos los judíos que están en Susa. Y ayunar por mí. Y no comáis, ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al Rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Siéntese. Amén. ¿Cómo tiene que hacer el ayuno? ¿De qué manera tiene que hacer el ayuno? ¿Cómo dice Esther? Le dijo a Esther a Mardoqueo que hiciera el ayuno. Comer ni beber. Le dijo que no comieran ni bebieran. Sí, amén. Sí, amén. O sea, el ayuno bíblico es no comer y no beber. Aleluya. Amén. Aleluya. Es importante que nosotros pongamos en cuenta que también el ayuno no es, digamos, de las ocho a las doce de la mañana. No. El ayuno tampoco es de las seis de la mañana a las diez de la mañana. Sí, amén. Ni las seis a las doce. Tampoco el ayuno es así. Porque lo que estamos tratando es poner nuestra vida en sacrificio delante del Señor. Amén. Y cuando ponemos en sacrificio delante de Dios, amén, de seis a doce no es sacrificio. No. No es ayuno. Aunque puede ayudarle un poquito porque usted va a orar. Sí, amén. Pero no es como que usted diga voy a ayunar y se levanta en la mañana a las seis de la mañana en su casa. El ayuno personal. Amén. El ayuno personal es que usted esté en su casa. Se levanta en la mañana. 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 Ofrece el ayuno. Amén. Y el ayuno no termina ni a las cuatro. Termina a las seis. Sí, amén. Gloria a Dios. A las seis de la tarde. O sea, son doce horas aproximadamente. Normalmente, doce horas. Pero el ayuno puede hacerse más. Lo puede hacer y decir, bueno, yo estoy ayudando el día de culto. Yo voy a entregar el ayuno hasta después del culto. Dios así se lo puso. Entonces, en cuanto más nos sacrificamos y nos sometemos, recibe un mayor bendición. Amén. Aleluya. Esto es importante para que usted se dé cuenta que el ayuno, amén, usted no come desayuno, ni comió almuerzo. Sí, amén. Amén. Estamos dejando de comer el estómago. Está ahí, hermanos, aguantando. Y una cosa le voy a decir, como el ayuno es de no comer, debe de él. Aunque usted, hermana, aunque usted, hermano, tenga hambre, no entregue el ayuno. Sí, amén. Porque esa es la cosa. Hay que, tengo mucha hambre. Voy a entregar ya el ayuno porque siento que no aguanto. Y lo entregue el ayuno. Lo entregó. Entonces, no le sirve ese ayuno porque lo entregó. O lo que le tuvo hambre, lo entregó. No está bien. Es un sacrificio. Estamos hablando que es un sacrificio. Si da hambre, Señor, vaya en oración. Amén. Arrodíllese. Dilele a Dios, Señor, ayúdeme, fortalece. Amén. Dame la fuerza. Dame la capacidad para estar en este ayuno. Sí, así es. Yo muchas veces me ha pasado eso. Y cuando me pongo, siento hambre, lo que hago es orar. Y cuando estoy orando, Dios me pasa aquí como una comida en visión. Dios me pasa una comida en visión. Y ya me fortalece el Señor. Siento fuerza. O sea, el espíritu viene y le da fortaleza a uno. Lo capacita. Amén. Entonces, es el espíritu de Dios. Pero, amén. Si yo digo, voy a comer porque tengo hambre. No, el ayuno es para soportar. Sí, amén. Es para tomar decisión. Decir, voy a ir a nadie. Y aunque tenga hambre, Dios me va a dar fuerza. Dios me va a capacitar. Amén. Aleluya. El inicio del ayuno es lo que más cuesta a veces. En la mañana. Cuando usted come su desayuno y toma su café o alguien toma leche o jugo, lo que, pero le hace falta. Ahí hay una lucha, pero pase a las diez de la mañana, usted ya va venciendo. Amén, amén. Ya va sintiendo mayor liberación, mayor fuerza, mayor capacidad. Sí, gloria a Dios. Entonces, entendemos que es importante que, hermanos, ayunemos. La iglesia no puede estar sin ayuno. La iglesia no puede estar con los brazos cruzados. Ay, que mucho puede estar y una vez que yo siento que tengo úlceras. ¿Sabe qué? Dios sana las úlceras. Dios me sanó de úlceras. Yo me estaba muriendo de una úlcera en El Salvador. Estaba, pero sí, bien delgadito. Pura úlcera. Y cuando Dios me trajo a usted para ir, como que mi vida espiritual cambió. Yo empecé a buscar más de Dios. El pastor nos metía más a buscar de Dios. Y estábamos en ayuno, buscando a Dios. Yo decía, tengo úlceras, pero yo voy a ir, hermano. Y así Dios fue hablando en mi vida. Dios me sanó. Gloria a Dios. Se fue la úlcera que tenía. Amén. Entonces, hay quien dice, tengo úlceras, no voy a ayunar. Y ahí se siente todo el tiempo que no ayuna. O sea, él nunca se sometía a Dios. Y por eso no ve la gloria de Dios. Por eso no recibe mayor bendición espiritual. Porque no está ayunando, no está buscando la presencia del Señor. Es importante a mí que nos propongamos servirle a Dios como a él le agrada. Amén. Aleluya. Alabado sea. Ahora, si usted le dice al Señor, Señor. Yo te voy a hacer este ayuno para hasta las 4 de la tarde. Imagínate, ya son 10 horas. ¿Verdad? Sí, amén. Pero usted lo hace y está orando, está buscando al Señor y clamando. Dios le va a recibir la bendición. Pero normal es hasta las 6 de la tarde. Sí, así es. Normal es hasta las 6 de la tarde. El ayuno tiene que ser en oración. Y la oración puede ser cuando usted se arrodilla y toma una hora de oración, dos horas, medio día orando en el ayuno. Y el ayuno también que lo puede hacer usted, si anda trabajando, anda caminando, anda orando. Es un pensamiento, es un mismo Señor que dice, me da más fuerza. Y carga peticiones, porque ayunar es traer peticiones delante de la presencia del Señor. Tiene que haber un propósito por el cual vamos a ayunar. A mí, un propósito. Dice, un alma. Quiero, Señor, quiero que traigas un alma. Quiero que traigas a fulano, a fulano, usted está ayunando. El ayuno es muy importante. Es necesario. Amén. Y hay esposas en el San Borá. Hay una esposa que, si son cristianas, su esposo era bien católico. Y la hermana pasó 20 años ayunando y orando por él. A los 20 años vino Cristo, el esposo. Fue bastante tiempo. Pero el esposo murió en Cristo. Fue cristiano y se fue con Cristo el Señor. Entonces, hay peticiones que Dios no las contesta de la noche a la mañana. Hay peticiones que Dios a mí las contesta, hermano, cuando a él le place. Porque es posible que Dios quiere que oremos más, que clamemos más, que intercedamos más. Y es posible que no vamos a recibir la respuesta pronto. Sí, amén. Aleluya, amén. Entonces, es ahí donde tenemos que esperar del Señor. Seguir, seguir esperando a mí y confiando a la mano del Señor. Señor, ¿cuál es lo que me hace estar aquí a mí en la iglesia con ustedes? Es la fe que tengo que Dios, amén, nos da fuerza para seguir adelante. Mi oración es para ustedes, que ustedes sigan adelante, que la familia siga adelante. Que se mantenga luchando en la obra del Señor. Y para la gloria del Señor, usted está aquí. Sí, amén. También sigue adelante. Le sirve al Señor con amor, con anhelo. Sí, amén. Es importante. Aleluya. Y oramos por las almas también. A la mano sea el Señor. Oramos por las almas. Oramos por los enfermos. Oramos por cuantas necesidades. Hay veces que Dios se place de escucharlo. Hay veces que Dios dice, bueno, hoy voy a llevar la bendición. Y la trae. Entonces, pero es cuando a Dios le place. Bendito sea el Señor. Ahora, el ayuno de Esther fue porque los judíos estaban en un peligro. Ahora, Esther tenía que, hermano, tomar una decisión si moría o si Dios les contestaba. Entonces, en el ayuno de Esther vemos que Esther tomó una decisión y le mandó a decir a Matoqueo que ayunara. Él contó los judíos que estaban en sus judíos que estaban en sus judíos que estaban en sus judíos que ayunara. Porque ella iba a ir, iba a ir, iba a ir a ver al rey. Y ninguna doncella podía ir a ver al rey si no era llamada, si no era invitada. Por eso ella dijo, si muero, que muera. Porque ella iba a entrar al palacio sin ser invitada. Pero como el ayuno de Esther y de sus doncellas, de Matoqueo y de los judíos, Dios lo escuchó, dio la fe de ella. Dios obró. Amén. Cuando Esther llegó donde el rey, el rey le extendió su báculo. Y le hizo pasar. Y le preguntó que es lo que necesitaba o cuál es su visita. Entonces, el ayuno es bien importante, pero no quiero extenderme más en lo demás de Esther. Si no, solamente que veamos que el ayuno, dijo Esther, no coman ni beban por tres días. Aleluya. Y de verdad que no es fácil no comer ni beber tres días. Pero se puede. Se puede hacer. ¿Lo creen que se puede hacer? Se puede hacer, hermano. Amén. Aleluya. Ahora, nosotros vamos a estar en un ayuno de dos días. Va a ser sábado y domingo. Amén. Dos días. Amén. Sin comer ni beber hasta el domingo. Con el rey Señor. Ahora, si alguien dice, pastor, yo no aguanto. Yo puedo hacer hasta las seis de la tarde. Pues el sábado lo hace hasta las seis de la tarde. Amén. Y el domingo, a las seis de la mañana, comienza otro ayuno. Si no, si no se siente capacitado. Pero lo mejor es que lo hagamos desde el sábado hasta el domingo. Amén. Que lo hagamos así. Y hay propósito desde ello. Sí, amén. Hay propósito. En primer lugar, que Dios fortalezca este ministerio. Amén. Segundo lugar, que Dios obre en las personas que no tienen a Cristo. Amén. Que Dios convierta las almas. Amén. Vamos a orar en general. Vamos a orar por las almas. Si alguien tiene una petición y la quiere traer, que queremos por cierto hermano, cierto amigo, o cierto hermano que sea apartado del Señor. Tráiganos la petición, el nombre y oramos por él. Podemos orar. Entonces, el ayuno es tan importante. Lo que más a los cristianos no nos gusta. No nos gusta ayunar a nosotros, hermano. Porque la carne siente, se siente y se resiente la carne. Amén. No nos gusta ayunar, pero es tan lindo que es ayunar. Amén. Tan precioso que es ayunar. Amén. Se siente una liberación en nuestra vida. Cuando usted ayuna, se siente libertado, se siente libertada. Cuando usted ayuna, tiene dirección del Señor en todas las cosas que hace. Amén. Cuando no ayunamos, no hacemos bien las cosas. Entonces, lo importante es que veamos, amén, el ejemplo de Esther. Amén. Como Esther le dijo a Mardoqueo que se ayunara, amén. Se ayunara sin comer ni beber. Un día, ¿cómo no lo vamos a aguantar sin comer ni beber? Tres días también se pueden aguantar sin comer, sin beber. Amén. Así como Esther lo hizo. Amén. Entonces, el ayuno es bien importante. En el ayuno, el ayuno va acompañado en la oración. Ahora, el problema es que a veces, hermano, bueno, la oración es tan lindo orar a Dios. El Señor dijo, pedí y se odará. Sí, amén. Entonces, el cristiano cuando esté en ayuno, está pidiendo, está orando al Señor. Está pidiendo a Dios que le dé la fuerza, que le dé. O sea, poniendo sus peticiones, exclamando a Dios, buscando la presencia del Señor. Sí, amén. Un día aquel iglesia estaba escuchando la oración en la culto de mujeres cristianas. Y algunas veces, otras oraciones que escucha de los hermanos a veces, me dio un poquito de tristeza la oración de las hermanas. Porque había venido una pareja de amigos, o una, dos, o una niña. Y una hermana estaba aquí orando, empezó bien orando. De repente dijo, Señor, sácalo, y fueron porque de la iglesia. Señor, mira los hipócritas, la hipocresía, aquí hay la iglesia. Y empezó la hermana a orar así. Hablar de hipocresía y hablar. Y dije aquí, y yo, Señor, pero los amigos están aquí. Y la hermana estaba orando de hipocresía de los hermanos. Que los hermanos hay hipocresía. ¿Cree que está bien estas oraciones? Dice, orar que, Señor, saca la hipocresía de la iglesia y tenemos amigos. Es importante que pensemos en la oración. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a aclamar a Dios? ¿Sabe que la oración aquí, cuando vayas orando, Señor, yo aquí estoy ante tu presencia. Y vengo a aclamar por este ministerio. Que bendigas este ministerio. Que fortalezas este ministerio. Que bendiga a las familias de este ministerio. Que nos ayude, Señor. Que nos capacite, Señor. Que restaure, Dios mío. Que hagas la obra, Señor. Y estamos clamando por bendición espiritual positiva. Aleluya, amén. Sí. Gloria a Dios. Los seis me están entendiendo. Sí. Amén. Amén. Bendición espiritual positiva. Aleluya. Pero casi nadie, ahora sí. Casi el que pasa, Señor, aquí, aquí, allá, y allá. Aleluya. Entonces, no es bueno en las oraciones, porque. Venimos a buscar bendición. Sí. Amén. Venimos a buscar fortaleza. Es bien. Si ustedes, Señor, reprendan el día. O reprendan los nombres de eso. Amén. Hay que reprender. Don Dios. Hay que hacerlo. Hay que reprender. Hermano. Pero, cuando entramos en eso, digo, si hay amigos. Está bien entre nosotros, hermanos, a veces. Pero, hay quien que siente como que alguien está en tu boca. Y está con él o con ella. Y se está descargando aquí. Exacto. Entonces, hay que tener que ir a la oración. Sí, amén. Espero que les edifique. Sí, amén. Amén, Dios. Que sea bendición. Porque la iglesia tiene que ser enseñada. Tenemos que ser enseñados. Sí, amén. Amén. Y luego pasó una hermana predicar y empezó a decir. Habló de los matrimonios también en el mismo culto. Dijo, saca la ulterio del Señor. No es como algo la hermana decía. Pero, hablar del adulterio que, 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 digo yo, entonces, Dios mío, es cierto, es importante. Pero, tenemos amigos y los amigos van a decir, aquí hay gente en adulterio. En iglesia. Amén. Es importante descifrar el mensaje bajo la elección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Espíritu Santo le dirija el mensaje. Que la unción de Dios esté en usted. Que sea el Espíritu Santo que, que le ministre, alabado sea el Señor. Amén. Debo ver, a mí, que todo el pueblo sea edificado en este lugar. Que todos seamos edificados, benditos sea el Señor. Entonces, es importante la oración. Es bueno, hermano, entrar en batalla espiritual porque hay que arrepender a Satanás. Hay que echar fuera todos los deseos carnales. Hay que echar todo eso. Hay que echar fuera todo aquello que nos detiene. Alabado sea el Señor. Y eso es importante, arrepender y echar fuera toda oposición del diablo en nuestra vida espiritual. Amén. De Dios. Pero tener cuidado cuando hay personas que nos visitan. Y a veces todos no tenemos cuidado. Es lo que no tenemos cuidado. Como dice la Biblia, orar sin cesar. Orar sin cesar y exclamar a Dios. Dere a Dios. Buscar respuesta de Dios. Buscar la bendición de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ministre. Que Dios nos use. Alabado sea el Señor. Amén. Es bien importante todas estas cosas, hermano. Aleluya. Es posible que cuando. Si alguien sabe que. Ahí porque siento que la Biblia se apague la rodilla. Diga Señor. Mira Señor. Siento que conmigo están siendo hipócritas. Julano. 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 Te lo pongo en tu mano, Señor. Oro por él. Por ella. Y lo pongo en las manos de oración. Levanta de las mudregadas. Ora por esa persona. Alabado sea el Señor. Y usted verá la respuesta. Amén. Amén. ¿Me parece bien o no le parece bien? Sí. ¿Me parece mal? De Dios. Creo que hay oraciones que las tenemos que orar en secreto al Señor. O a las olas con el Señor. Aclamar a Dios. A buscar de Dios. Y a pedirle a Dios por estas cosas. Que Dios haga la obra. Amén. Es importante. No le estoy diciendo que no oremos con libertad. ¿Cómo no? Con libertad. Buscar unción. Buscar poder. Buscar arreglamiento. Buscar que el hermano sea restaurado. Que la hermana sea restaurada. A través de la oración. Bendito sea el Señor. Es importante. Amén. Es importante. Amén. Si tomamos un mensaje. Hermanos. Hermanos. Que Dios nos dirija totalmente para poder discernir la palabra. Alabados al Señor. Alabados. Y a veces nosotros mismos nos estamos descubriendo. Desnudando. Ante los amigos a veces. Entonces es necesario que aprendamos. Hermano. A pedirle a Dios que nos dé saludía. Nos dé inteligencia. Amén. Que nos ayude el Señor. Bendito sea Dios. Es importante a mí lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora. El ayuno es tan lindo. Porque. Encontramos hermanos de que. Jesús habló acerca del ayuno. Muy especial. Muy lindo. Muy precioso. Muy bonito. El Señor nos enseñó a nosotros. Vamos al libro de Lucas. Capítulo 18. Y su versículo. Nueve al catorce. Acá hay un ejemplo de ayuno. Y oración. Más que todo de oración. Pero veamos. Como dice Lucas 18. Nueve al catorce. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Y nos menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres se iban juntos al templo. O estuvieron al templo a orar. Uno era pariseo y el otro publicano. El pariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios. Te doy gracia. Porque no soy como los otros hombres. Ladrones. Injustos. Adúlteros. Ni aún como este publicano. Esta era la oración. De aquel hombre. Fariseo. Esta era la oración. Aleluya. Uno era pariseo y el otro publicano. Dice la Biblia. Versículo 10. El pariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios. Te doy gracia. Porque no soy como es los otros hombres. Ladrones. Injustos. Adúlteros. Ni aún como este publicano. Esta era la oración. De el pariseo. ¿Cree usted que esta oración estaba bien? ¿Cree que Dios recibía esta oración o recibe esta oración? No. No la recibe. Porque el pariseo estaba enalteciendo el solo. Diciendo. No soy como este que esta aquí conmigo. Yo soy mejor. Amén. Yo soy mejor. Entonces el pariseo estaba demostrando su altivez. Y estaba demostrando que él era el mejor delante de Dios. Aleluya. Y él decía. Yo no soy como los otros hombres. Él sentía que era el mejor. Y dijo el versículo 2. Dijo. Ayuno dos veces a la semana. Imagínate que estaba ahí. Dicen. Ayuno. Yo ayuno dos veces a la semana. Hacía el pariseo. Y dijo. Y doy diezmo de todo lo que gano. Esa es la oración del pariseo delante de Dios. Y el otro hombre publicano estaba quizás arrodillado. Y estaba ahí hermanos clamando, gimiendo delante de Dios también. Pero la oración del publicano fue diferente. Aleluya. Amén. El trece dice. Más el publicano. Estando lejos. No querían aún alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo. Dios. Sé propicio. A mí. Pecador. Esa era la oración del publicano. Él nos exaltó. Él mejor. Amén. Dice que estando lejos aún. Dice que no sentía. Amén. Sentía vergüenza de levantar sus ojos al cielo. Sino que con su rostro agachado decía. Dios. Sé propicio a mí. Pecador. El publicano estaba humillado delante de Dios. Pidiendo al Señor. Que se dignara de él. Pero no nos exaltó el publicano. No nos exaltó el publicano. Y veamos que tan importante es esto. Hermanos. Porque aquí. Cuando nosotros recibimos la bendición. Dice la Biblia. En el versículo 14. Dice. Os digo. Que este descendió a su casa. Justificado. Antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece. Será humillado. Y el que se humilla. ¿Te dice? Será enaltecido. O sea. Amén. Se ha enaltecido. Y a veces hermanos. Que no nos pasa el altar. Y lo vemos. Pero quizás delante de Dios. Son personas que Dios las enaltece. Amén. Y quizás nosotros que pasamos aquí. Somos activos. Y Dios. No nos quiere. Humillar. Amén. Dios nos quiere humillar. Amén. Aleluya. Entonces. Es importante que nos demos cuenta. Amén. Hasta la oración. Tan importante. Porque la Dios dice. Que va acompañado de oración. Amén. Amén. Entonces. Esto. Es lo que Dios quiere. Que nosotros hagamos. Que oremos hermanos. Que busquemos la presencia del Señor. Y que hagamos la obra. Que a Dios le agrada. Amén. Todo lo que a Dios le agrada. Es tan importante hermanos. Alabados al Señor. Aleluya. Alabados al Señor. Ahora. Es tan importante. Que nosotros veamos hermanos. Que se ayuna. Amén. Para pedir fuerza. Para pedir capacidad. Para que Dios nos use. Bendito será el Señor. Es tan importante esto también. Porque el que ayuna. Dios lo va a usar. De una manera especial. Poderosa. Y con vital. Bendito será el Señor. Dios lo va a hacer. Ahora la Biblia. Mi hermano predicaba. El viernes. De este tema. De este punto. Yo quiero que se habla. Su Biblia. En Mateo. Capítulo 17. Versículo. 21. Vaya a su Biblia. Mateo 17. 21. Vamos a leer. Del 14 al 21. Para que le presentamos. Un poquito. Más especial. Mateo 17. 14 al 21. Dice. Cuando llegaron. Al gentío. Vino a él. Un hombre. Que se arrodilló. Delante de él. Diciendo. Señor. Ten misericordia. De mi hijo. Que es lunático. Y parece. Parece muchísimo. Porque muchas veces. Caen en el fuego. Y muchas en el agua. Y lo he traído. A tus discípulos. Pero no le han podido sanar. Respondiendo. Jesús dijo. Oh generación incrédula. Y perversa. Hasta cuando. He de estar con vosotros. Hasta cuando. O he de soportar. Dijo eso. Traérmelo acá. Y rependió. Jesús. Al demonio. El cual salió. El muchacho. Y este. Quedó sano. De aquella hora. Vinieron. Vinieron entonces. Los discípulos. Jesús. Aparte. Dijeron. Por qué. Nosotros. No pudimos. Echarlo fuera. Jesús. Le dijo. Por vuestra. Poca fe. Porque. De cierto. Digo. Que si tuviese fe. Como un grano de mostaza. Recha a este monte. Pásate de aquí. Allá. Y se. Pasará. Y nada. O será. Imposible. Pero. Este género. Dijo Jesús. No sale. Sino con oración. Y ayuno. Ahora. Nótese. Lo que Jesús. Le dice. A sus discípulos. A mí. Que ese género. No sale. Sino con oración. Y ayuno. Será que los discípulos. No hay nada. Será que hay nada. Los discípulos. O no hay nada. No hay nada. Tengo que dar una cita. Miren. Mateo 9. 14. 15. Y aquí vemos. Por qué. Es que los discípulos. No tenían. La capacidad. Porque Jesús mismo. Les había. Había contestado. A los fariseos. Dice. Entonces. Venieron a él. Los discípulos. De Juan. Diciendo. Por qué. Nosotros. Y los fariseos. Ayunamos. Muchas veces. Y tus discípulos. No ayunan. Jesús. Les dijo. Acaso. Pueden los que están. En bodas. Tener luto. Entre tanto. Que el esposo. Está con ellos. Eso. Dijo Jesús. A los que le preguntaron. Dijo Jesús. Pero vendrá día. Cuando el esposo. Les será quitado. Y entonces. ¿Qué? Ayunarán. Entonces. Los discípulos. No eran de ayuno. Mientras estaban con el maestro. No eran de ayuno. Ni aún de oración. Jesús. Fue al monte a orar. Les dijo. Voy al monte a orar. Espérenme aquí. Y él fue a orar. Cuando regresen. Los hallan durmiendo. Ni era de oración. También los discípulos. Porque. Ellos andaban. Como discípulos. Los estaban preparando. El Señor. Entonces. Por eso. Es que ellos. No pudieron. Repender al demonio. Porque en ellos. No había oración. Y no había ayuno. Ellos andaban. Tras del maestro. Andaban aprendiendo. Viendo lo que Jesús hacía. Y cuantas cosas. Jesús hacía. Entonces. Verá que. Aquí no damos cuenta. Realmente. Porque él. No pudo echar fuera. Los demonios. Por eso Jesús dijo. Y este género. No sale. Si no. Con ayuno. Y oración. Entonces. Ahora. Nosotros. Tenemos que ayunar. Y orar. Buscar al Señor. Y clamar a Dios. Para que Dios. Se manifieste. Y nos use a nosotros. Amén. 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 Que Dios nos use. Y nos dé victoria. Y fuerza espiritual. Para poder hacer la obra de él. Por eso. Es bien importante. Ayudar. Amén. Amén. Pero no ayude. Conforme a usted le place. Ayude. Conforme le dice la Biblia. Que mira que hay nada. No comer. Ni vener. Amén. Alabados. Es bien importante. Hacer esto. Amén. Porque ahí es donde. Usted recibe la bendición. Y ahí le dio. Va a moverse. Bendito sea el Señor. Dios le capacita. Y le da fuerza. Bendito sea el Señor. Entonces. Estos puntos son bien necesarios. Para que. Los podamos. Dar cuenta. Que. Como Dios. Quiere a la iglesia. Ayudando. Y orando. Si los discípulos. No ayunaron. Ni oraron. Tienen. Tienen esa experiencia. Ahora. Cuando ellos se acercan. A Jesús. Y le preguntan. Aparte. Señor. ¿Por qué no pudimos. Nosotros. Repender de esos demonios. Jesús dijo. Por vuestra poca fe. Porque el cierto. Digo. Que si dijera este monte. Quítate de aquí. Pásate allá. O se la ha hecho. Pero. La fe. Viene. A través del ayuno. La fe viene. A través de la oración. No están conmigo ustedes. Aleluya. Aleluya. Aleluya a Dios. Amén. Amén. La fe viene. Cuando usted ayuda. Es porque tiene fe. Dios le da fuerza. Y va a contestar. Va a hacer la obra. Que usted quiere. Que Dios haga. Amén. Es importante. Y Jesús dijo. Por vuestra poca fe. No. 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 No pudieron reprender los demonios. Por poco. Dijo Jesús. Porque ustedes no hay una. Pero como Jesús decía. Que ellos andaban despiertas. Andaban con el esposo. Y que ellos andaban. En despiertas. De boda. Andaban felices. Dijeron. Veían los milagros. Veían cuantas cosas. Jesús hacía. Veían que reprendían los demonios. Veían que los demonios huían. Veían que los demonios. Salían hablando. Hermanos. Cuantas cosas. Veían que los demonios. Hermanos. Retorcían. Hermanos. Aleluya. Y cuantas cosas. Veían ellos. Alabados al Señor. Entonces. Ellos andaban aprendiendo del Señor. Ahora. Jesús dijo. Que venga tiempo. Cuando el esposo les sea quitado. Y entonces. Ayudarán. Sí. Amén. ¿Qué dijo eso? Cuando antes de irse al cielo. Que daos en Jerusalén. Y no salgas de ahí. Hasta que se hayan vestido. Del poder de los altos. Aleluya. La iglesia de los discípulos. Se fueron a Jerusalén. Al templo. A orar. A aclamar. Sí. Amén. Señor. Se crea. Habían como 500 hermanos ahí. Con todos los discípulos. Pero. Poco a poco. Se fueron midiendo uno. Porque no les gusta la iglesia. A ver. De manera que cuando. Hermanos. Vino al Espíritu Santo. ¿Cuántos habían. En el apodito alto? 120. Dicen que había 120. De 500. Entonces. Ahí donde el Espíritu se manifestó. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Capacitar. A los discípulos. Los capacitó. De ahí. Pedro se levanta. Se pone en pie. Cuando la gente llegó. A ver. Que qué pasaba. Que los oían. Los oían hablar de otras lenguas. Amén. Y. Y. Estaban ellos. Hermanos. Mofándose. Tratando de ofender. Pero se puso en pie. Aleluya. Dijo. Barones. Hermanos. Y todos los que habitáis. En la región de la Esoportania. Estos hombres. No están. Ebrios. No están llenos de mosto. Esto es lo que dijo. El profeta Joel. Es lo que dijo el Señor. Que le llamaría a su Espíritu Santo. Sobre toda carne. Amén. Amén. Y Pedro empieza a platicar. Y hablarle a la gente. Ya no era el mismo Pedro. Amén. Ya no era el mismo Pedro que andaba siguiendo al maestro. Ahora estaba Pedro solo. Pero ya había el Espíritu Santo que lo había llenado. Lo había capacitado. Y ahora estaba platicando. ¿Cuántas almas se ganó Pedro en el primer mensaje? Amén. Amén. Entonces en la alma se ganó. Amén. ¿Verdad que con Jesús no había ganado ni una? No. Entonces ahí habían salido de llenar ya. Y el Espíritu Santo los capacitó. Sí. Amén. Pero ¿cómo recibieron el ayuno? Digo el Espíritu Santo. Es estando en ayuno. Amén. Estando en ayuno. Ahí Dios baptizó. Amén. Si alguien no tiene el baptismo del Espíritu Santo. Y quiere recibirlo. Métase en ayuno. Amén. Sí. Amén. En vigilia. Métase. Amén. Yo no estoy muy bien cuando Dios me baptizó en una vigilia. Estábamos en muchas vigilias. Y en un tiempo esto que queda que no se podía ni hablar ni que mire en las casas ni en las iglesias. Porque andaba el ejército hermano con cañones y con rifles y con fusiles hermano. Amén. Que al oír un ruidito tocaba la puerta y se metía. Estábamos hablando así el secreto con el Señor. Allí me baptizó el Señor en una noche. Así me baptizó en una noche. Y me acuerdo que me bajó. De repente sentí como que me bajó un manto blanco y cayó sobre mí. Y hablé unas tres lenguas. Amén. Y ya quedé encantado. Y dije, sigo en vigilia. Sigo buscando a Dios. Y Dios me siguió dando más. Gloria. Dándome ilusión. Dios. Gloria a Dios. Y fue un tiempo difícil. A mí estaba en la búsqueda del Señor. ¿Sabe por qué dije yo? Porque yo cuando sentí a Cristo. Yo dije, quiero meterme en el Evangelio. Quiero aprender de Dios. Quiero aprender de los mejores hombres. Quiero aprender como el pastor es. Dije yo, quiero ser como el pastor. Quiero que Dios me llene como el pastor. Porque hay un pastor que tenía yo. Que ese pastor, al nomás ponía el pie en el altar, empezaba a avanzar el pastor. Y estaba hablando lenguas. Y estaba profetizando lenguas angelicales. Y cuánto, cuánto el Señor usaba el pastor. Y yo decía, quiero ser como él. ¿Sabe qué hacía yo? El pastor decía, vamos a ir a mi casa. Vamos. A las dos de la mañana me dijeron a mi casa. Desde la casa de él para mi casa. El tiempo que queda. Yo no sé cómo hacía, pero yo me iba a orar con el pastor. A su casa. Y ahí estábamos recibiendo bendición, unción. Hablando lenguas y gozando en la presencia del Señor. Yo quería ser lleno, ser lleno, ser lleno. Y buscaba al Señor. Gloria a Dios. Entonces, me anhelaba, me anhelaba. Era ser lleno, aleluya. Yo no dije, yo no quiero ser cristiano. Amén. Que esté frío, que esté seco en la iglesia. Yo quiero, aleluya, que el Señor me llene. Perdón si lo ofendo. No quiero ofender a nadie. Amén. Es un ejemplo que estoy poniendo. Y esto es lo que debemos de anhelar todos. Buscar de Dios. Buscar del Señor. Amén. Para que Dios nos capacite y nos dé la fuerza y la victoria espiritual. Alabados del Señor. Dios es lindo y da fuerza a sus hijos, hermano. Amén. Y así como Dios empezó a darme, ya después Dios me empezó a usar en la alabanza, en cantar. El pastor siempre me podía el domingo cantar. Y el pastor siempre me estaba dando que cantara. Hermano, porque cuando, para la gloria de Dios, siempre el Espíritu se desarramaba. De Dios. Vine aquí. Encontré, Dios me puso en la iglesia del pastor Atilio. Y empecé a congregarme y a buscar de Dios. Y el pastor, Dios le reveló que me pudiera trabajar también. Y empezó a ponerme a trabajar. Pasaba a cantar de armamiento al Espíritu. Funciona, gente danzando. El pastor siempre me estaba, pues, hasta dos veces a la semana. A cantar. Porque se gozaba y la iglesia se gozaba. Pero no era yo, es lo que había adentro. Lo que había dentro de mí. Amén. A mí, yo me afligo cuando yo canto y no pasa nada. Me afligo. Pero yo no me enojo. Yo no te me afligo. Me afligo. Me afligo del Señor. Algo está mal en mí. No te estoy buscando como tú quieres. Señor. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a buscar. Si usted quiere que Dios le use, métase con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ándese. No cometa pecado. No cometa error. Gloria a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Esto me deja la fuerza. O sea, que yo a usted le ordeno la fuerza y que usted le da la cosa. No. Esto es del Espíritu Santo. Amén. Es del Espíritu Santo. Y aleluya. Amén. El predicador decía que no es con espada ni con ejército. Y eso es así. Entonces, importante es lo que vemos en la palabra del Señor. Amén. Y así Dios va a moverse en nuestra vida. Dios nos va a usar como vasos útiles en su obra, hermanos. Aleluya. Imagínate que todos teníamos con esa unción, esa y el nulo del Espíritu Santo. Hermano, esto temblara más que como tiembla a orilla. Sí. Amén. Yo sé que tiembla. Hay unción, hay gozo. Las hermanas se gozan. El problema es que solo las hermanas reciben al Espíritu Santo. No, 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 no. Porque yo casi no podía llenar porque tienen trabajo que trabajaban repartiendo herbicidas, insecticidas y me molestaba el estómago ese. Pero yo me metía en vigilia. Y recibía hasta que recibí. Entonces, hermanos, ustedes métanse en ayuno, en vigilia, porque reciban al Espíritu Santo. Los que no lo quieren, los que no han recibido lenguas, amén. Métanse en ayunas. Las hermanas que no han recibido lenguas, métanse en ayuno. Y vigilia, usted personal, busque. No, no, espere que aquí le digamos, hermano, vamos vigilia. Es posible que aquí en la coordinación, a veces cuesta, a veces. Si usted está solo, reclamando a Dios y se concentra, al amado, si está concentrado con el Señor, el Espíritu de Dios va a llegar sobre usted y le va a ministrar y le va a dar lo que usted le está pidiendo. Amén. Amén. De Dios. De Dios. Amén. Pero vea que usted lo hace. Nunca lo han hecho. Es un consejo que le doy. Sí. Que se humillen delante de la presencia de Dios en ayuno y oración y recibirán la bendición del Espíritu Santo. Amén. Amén. La bendición del Espíritu Santo va a llegar a su vida. Sí. Entonces verán la gloria de Dios. Y estarán capacitados para toda buena hora porque dijo, dice Lucas, dice, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido nosotros el Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos. Ah, tendremos testigos del Señor. Amén. El Espíritu Santo nos va a ministrar y donde quiera que estemos, nosotros vamos a decir, gloria a Dios y aleluya, soy cristiano. Sí, amén. Sí, amén. 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 Donde quiera vamos a mostrar que somos cristianos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es el Espíritu Santo, nuestra amiga. Sí. Amén, Dios. Amén. Es el Espíritu Santo. Por eso digo que es necesario que busquemos del Espíritu Santo. Amén. Yo me gozo, el miércoles pasado, un unción que cayó sobre la mano de Luis Mena, yo me gozaba, oyéndolo hablar lengua, danzar y todo. Gloria a Dios. Qué lindo. Y todos los hermanos ya estaban ungidos también recibiendo bendición. Gloria a Dios. En ese culto de bendición. Gloria a Dios. Entonces es cuando nos unimos también, cuando estamos unidos, cuando la iglesia está unida, viendo el Espíritu Santo, hermano, y que se manifiesta también congregacionalmente. Pero cuando estamos desunidos, no hay nada. Sí, amén. Estamos secos. Gloria. Y nos echamos la culpa los unos a los otros. Porque el hermano que cantó no se sintió la presencia del Señor. Por la que cantó no se sintió. No. Es por todos los que estamos adentro. Sí, amén. Es por todos que nos cayó la unción. Amén. Es importante. Verá que nos demos cuenta. Así que vean lo que Jesús dijo de los discípulos. No pueden ayunar los que están en boda. No pueden ayunar. Amén. Y esa fue la situación de los discípulos. Por eso nos sacaron fuera a los demonios. Pero cuando usted ayuna, hay hermanos que, antes me decía un hermano, cuando ayunábamos, ahora quisiera orar por un enfermo, me decía. Cuando estábamos ayunando, de dos días, tres días de ayuno, quisiera orar por un enfermo. Allá leo por un enfermo, decía yo, verdad, hermano. Me decía, me siento capacitado para orar, para esto y esto. Es que Dios capacita a los cristianos. Amén. Dios nos capacita cuando buscamos a Él. Aleluya. Usted cree, hermano, regula de oración. Cuando regula de la madrugada. Él no nos deja de orar por este ministerio. Y ahora por mí, por todos ustedes. Gloria a Dios. Hay oración. Entonces la oración es la que imparte gozo en el culto, alabándose al Señor. Amén. Eso es lo que debemos de buscar a Dios. Oración, oración, ayuno, vigilia. Amén. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros acá, bueno, yo digo, hermano, ¿cómo hacer ayuno? Un ayuno al mes. Y a ver si lo hacemos al mes. No viene. Sí, así es. No viene los mismos. Los mismos. Las mismas hermanas. Y Dios bendiga a las hermanas que... El varón no viene a los manuales. Bueno, ahorita como que ya están... Se están añadiendo otros hermanos. Pero eso es el problema, hermano, que los varones nos reciben también porque nos buscan del Señor. Amén. Nos buscan de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad que es tan importante el ayuno? Amén. El ayuno nos ayuda en todo. No solamente para echar fuera demonios, sino para ministrar a la iglesia, para gozarnos en lo personal, gozarnos la presencia del Señor. Para eso es el ayuno. Amén. Alabados al Señor. Y para ser testigos, como dijo, dice Lucas. Amén. En esos capítulos 1, versículo 8. Amén. Y que seremos testigos cuando habemos recibido el poder, dice la Biblia. Alabados al Señor. Entonces, esto es bien necesario que nosotros lo hagamos, hermano, y le pidamos a Dios que nos ayude y nos bendiga. Amén. De una manera poderosa. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios quiere que la iglesia, hermanos, esté buscando al Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Dios quiere una iglesia firme. Bendito sea el Señor. Aleluya. Alabamos al Señor porque el desbueno su misericordia es grande, hermano, su misericordia es poderosa. Alabado sea el Señor. Amén. Dios quiere que nosotros cuando ayunamos, hermano, no seamos austeros. Amén. Que hay quien que ayude, hermano, pero, este, demuda sus rostros en la Biblia. Y le cuesta a todo el mundo que anda ayunando. Si va al trabajo, hey, no me des comida porque estoy ayunando vos ahorita. Nato. Ya le está diciendo que está ayunando. Amén. Entonces, de nada le sirve. Le anda tocando trompeta. Como dice la Biblia. Entonces, eso no hay que hacerlo. Vayan el secreto ayuno al trabajo y Dios le va a bendecir. Amén. Amén. Aleluya. Dios le va a bendecir. Y se puede ayunar en el trabajo. Se puede. Sí, amén. Porque yo me recuerdo en el trabajo que tenía en carpintería, hermano, yo me iba en ayuno, caí toda la semana. Y yo el día, la hora del almuerzo, no me sentaba con los que estaban ahí relajiendo, no me sentaba con ellos. Y si yo me sentaba aparte y llegaban a mí, entonces ya era una razón que Dios quería que les hablara la palabra. ¿Verdad? Pero, este, lo dejaba y yo me iba detrás de una pared y me arrodillaba así, caí con una rodilla, orando a Dios, pidiendo al Señor la fuerza. Sí, amén. Me arrodillaba pidiendo al Señor. Me dejaba con una rodilla a veces y me arrodillaba. Y estaba orando. Entonces, el ayuno se puede hacer aunque sea en el trabajo. Amén. Buscando al Señor, orando a Dios, pidiendo al Señor la fortaleza. Pero no desmudemos el rostro ni digamos a todo mundo. Amén. Alguien que anda un ayuno no se peina, no se lava la cara, anda con la falda que fuera, se mete la camisa. Y dice, es que anda ayunando. Eso no es de Dios, no, no le grabe el ayuno. Amén. El ayuno que es normal, es posible. Usted va, se jesura o se hace bien, siquiera se baña a hacer el ayuno y está preparado, va al ayuno y no le cuenta nada. Nadie da cuenta. Amén. 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 A veces es que tu padre, que es lo secreto, él te va a recompensar en público. Dice, amén. Señor, hermanos y hermanas. Amén. Están importantes. Amén. 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 Entonces, necesitamos ayunar. Amén. Yo invito a los que no vienen a los ayunos del mes. Amén. Les invito a que empiecen a tomar una decisión de acercarse a Dios al revés del ayuno. ¿Y sabe por qué los ayunos congregacionales? Es porque a veces, así personal, hay quien no tiene capacidad de hacerlo. Porque hacer un ayuno personal, eso es, hermano, dominio propio. Amén. Ese quiere, se le quiere el dominio propio. Dice, yo me levanto a tales horas y empiezo el ayuno. Y usted se levanta con una mente positiva y empieza a orar, presenta el ayuno. Ora el tiempo que sea necesario y después se levanta. Amén. Lee la Biblia. Amén. Sale a dar la caminada, pero anda pendiente. Regresa luego a orar, a buscarle al Señor. A que Dios le da la bendición. Está mejor. No sale. Es mejor porque está comunicado con el Señor. Así es. Las doce horas. Está lindo. El ayuno. Con el ayuno vamos a llegar al cielo. Amén. Nos va a llevar al cielo el ayuno. Es importante, iglesia. Amén. Entonces, estamos viendo que es necesario que todos busquemos del Señor. Amén. Y hagamos, amén, este, estos ayunos que Dios quiere que la iglesia tenga ayuno. Ahora, el ayuno también es para humillarse delante de Dios y poder vencer así los ataques del diablo. Amén. ¿Qué dije? Que el ayuno es para humillarnos. Amén. Delante de Dios. Amén. Amén. Y poder vencer los ataques del diablo. Pedimos socorro en el ayuno a Dios. Amén. Pero es humillarnos a Dios. Amén. Humillarnos a Dios. Si no nos humillamos, ayunamos. Si no nos humillamos, estamos en problema. Sí. Estamos en problema. Amén. Tenemos que humillarnos para que el ayuno, amén. Es para que pongamos todo nuestro ego, nuestra altiveza en los pies del Señor. Señor, aquí vengo, Señor. Me humillan tus pies en este ayuno, Señor. Quítame todo lo que no me sirve, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Dame la fuerza, pero ayúdame a ser como a ti te parece, Señor. No como yo quiero ser. Sí, amén. Y está ayudando y está pidiendo humillación delante de Dios. Venga, aleluya, aleluya. Ser humilde, ser humilde, quiere el Señor. Que seamos humildes, hermano. Amén. Seamos humildes. Se ven. Aleluya. Dios quiere que nos veamos delante de Él, aún en los ataques que el diablo hace a la iglesia, amén, o nuestra vida personal. Miren lo que dice, segunda crónica, 21 al 4. Amén. Segunda crónica, 21 al 4. Bendito sea el Señor. Crónica está antes de Estras. Primera. Segunda. 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 No quiero cansarlos. No quiero que se vayan a dormir, hermanos. Amén. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos los otros de los Amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron a algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gali. Entonces, él tuvo temor. ¿Quién? Josafat. Dice, él tuvo temor y Josafat humilló, se humilló su rostro para consultar a Jehová. Dice que Josafat tuvo temor y se humilló delante de Dios para consultarle a él. Dice que el hombre era el rey, pero él se humilló. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice entonces, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Pero lo importante es que el ayuno, a ver, nos humilla, nosotros nos humillamos delante de Dios. Si no nos humillamos, estamos en problemas. Si usted en el ayuno no se humilla, usted en el problema. Amén. Ten problemas si no se humillen en el ayuno. Amén. Pero no solamente en el ayuno. Amén. El ayuno va a traer frutos en nuestra vida. Todo el tiempo vamos a andar con humildad delante de la presencia del Señor. Amén. Es importante lo que dice esta palabra de Segunda Crónicas. Aleluya. También el ayuno es para abrigirnos delante de Dios. Amén. Y para pedir guianza en las cosas que hacemos. O sea, es para que nos aflijamos, Señor, aquí estoy, Dios mío. Señor, mira, yo necesito, Señor, estoy pasando por problemas, Dios mío. Estamos afligidos en la presencia del Señor y estamos contándole a Dios en aflicción. Amén. Gloria a Dios. Entonces el ayuno es para abrigirnos delante de Dios y para pedir guianza. Amén. Mira lo que dice Estras, capítulo 8, versículo 21. Por ahí estamos cerca de Estras, ya. Amén. Versículo 21 de Estras. Dice. Y publiqué ayuno allí junto al río, a Abba, para abrigirnos delante de nuestro Dios. Estras publicó ayuno para abrigirse delante de Dios, dice la Biblia. Había, amén, él quería angustiar delante de la presencia del Señor y contarle todas sus necesidades y situaciones que estaban pasando. Amén. Para solicitar de él camino derecho para mostrar para nosotros, dice, y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Entonces, miren qué bonito lo que la Biblia dice, que el ayuno también es para afligirnos. Amén. Es para humillarnos, dice el Josafat. Josafat decía que se humilló. Ahora, él nos dice que es para afligirse el ayuno. Amén. Alabamos al Señor. Aleluya. Pero a veces estamos haciendo ayuno y como no estamos orando, estamos platicando, estamos aquí, otra cosa. De repente, Josafat sale algo que no está bien y estamos en ayuno. Amén. 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 Se puede el hermano poner a criticar a la hermana, a la hermana, al hermano. Y algo puede pasar. No, no, nos conviene. Estamos abrigiéndonos delante de la presencia del Señor en ayuno. Amén. Alabamos. O sea, es tan importante, hermano, este señal, o sea, el ayuno, porque esto nos ayuda, hermano, nos va a ayudar para que podamos tener más deseos de estar buscando al Señor en ayuno. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, nos damos cuenta que es importante ayunar, pero cuando no ayunamos, esta carne como que anda bien. Ensanchada. Amén. Como que la carne le gana al espíritu, hermano. Así es. La carne le gana al espíritu. Pero Panamiria sabe. Panamiria ayuna seguido. Que Dios la bendiga por eso. Aleluya. Gloria a Dios. Los que ayunan, que Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Muchachos, gente. Dios los bendiga. Amén. Todos los demás que ayunan, que Dios los bendiga. Amén. Amén. Dios te esfuerza. Pero es importante que nos damos cuenta, hermano, que el ayuno debiliza la carne. Así es. Gloria a Dios. Mira que es el Salmo, capítulo 109, versículo 24. Yo no entendía esta cita, pero después Dios me dio a entender que sí, es para humillar la carne. Salmo 109, versículo 24. Dice, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo dije, pues esa es la carne, esa es la carne. No, pero cuando la carne está debilitada, la carne no está pensando otras cosas. Amén. Pero él estaba en ayuno, dice la Biblia. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Entonces, es bien importante que la carne también, cuando estamos en ayuno, la carne está ahí, que no quieren, que le hace falta la comida, que le hace falta, hermanos, el jugo, le hace falta el licuado, le hace falta el café, y cuantas cosas. Ahí está sujeta la carne. Sí, amén. Cuando ayunamos, la carne se sujeta. Se tiene que la sujetar. Amén. Amén. Se sujeta. Y no es preciso que alguien esté gordo para que su carne se sujete. No. Podemos ser de toda clase de cuerpos. Amén. La carne se va a sujetar, sea como sea. Amén. Aleluya. Sea como sea, la carne se va a sujetar. Aleluya. Ahora, ¿qué pasa cuando ayunamos? Amén. Recibimos bendición del Señor y más fuerza espiritual. Viene a nosotros, bendito sea el Señor. Dios nos está dando victoria y fortaleza espiritual. Ahora, miren qué pasa con el Espíritu. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 16. ¿Qué pasa con el Espíritu dentro de usted? Porque a veces dicen, no, yo no puedo ayudar por esto y esto. Porque me voy a morir, voy a perder el vigor, que no sé qué, que mi rostro, que mi cuerpo se va a desfigurar, que no sé qué. Que voy a tener gojera, que voy a mover pálido, pálida. No importa. Aunque sea pálido, vamos para el cielo. Amén. ¿Cuánto 16 le dije, verdad? Amén. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este, nuestro hombre interior se va desgastando. Como dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Tan importante es, verdad, lo que dice aquí Pablo los peritos. Ahora, el Salmo está diciendo, amén, que su carne se había debilitado, no había furtura. Pero el Espíritu, dice Pablo, amén, se renueva de día en día. Amén, nos metemos con Dios, amén, el cuerpo va a debilitarse, la carne va a flaquear, pero el Espíritu está con gozo. Amén, vas a predicar, vas a cantar, es la unción de Dios que lo está dirigiendo, es el Espíritu de Dios que le está dando la palabra. Amén. El pueblo se goza, el pueblo recibe la misión, usted se goza, amén, aleluya. Y vemos que las almas, amén, se sienten felices. Y si hay almas que quieren ser salvas, también venerá a Cristo. Amén, aleluya. Es importante todo esto. Amén. Por eso dice Pablo que, a mí me gusta este versículo, amén, por tanto no desmayamos antes, aunque este es nuestro hombre interior, el cuerpo. Amén. Dice hombre, por referir, diciéndose a la mujer también, se va desgastando, dice, aunque se desgaste. El instante, el interior no obstante, se renueva de día en día. Entonces ahí está una victoria grande en nosotros, hermanos, cuando llenamos, amén. Amén, aleluya, que nos pongamos pechitos, nos pongamos gordos, amén, aleluya. Sea como sea. ¿Quién que más gordos se pone cuando ayunas? Es tremendo eso, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. A ver, entonces entendimos ya este versículo, ¿verdad? Como el Señor nos enseña que nos quiere ir buscando su presencia, bendito sea el Señor, aleluya. Ahora, veamos ahora el ayuno de Daniel. No voy a meterme a la profundidad con Daniel, sino solamente quiero enfatizarlo, el ayuno. Amén. El ayuno de Daniel era para que Dios perdonara el pecado al pueblo. Daniel, capítulo 9, versículo 3 al 6. Vaya a su Biblia. Daniel, capítulo, ¿qué le dije? 9. 9. 3 al 6. Qué bendición. Gracias, hermano. Y también. Dice Daniel. Bueno, leamos del 1, para que ustedes le den el 1 al 6. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Astuero, de la nación de los menos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremía, que había de cumplirse las desonaciones de Jerusalén en 70 años. Dice el 3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno, cilicio y ceniza. El ayuno de Daniel fue tremendo. Amén. No fue cualquier ayuno. El ayuno de Daniel así fue. Dice que Daniel, Amén, se fue buscando a Dios en oración, en ruego, en cilicio y ceniza. ¿Qué es cilicio? Es algo que es áspero, por ejemplo, si yo me acobijo con un costal nuevo, eso pica en el cuerpo y ellos se cubrían así con una, con algo, y eso era un martirio tenerlo ellos en el cuerpo, según yo leído. Correcto, era un traje. Era un traje con esa. Difícil de sostener. Daniel, Daniel se puso ese traje difícil que lo picaba, que lo cuyaba, que le ardía. Y se tiró en ayuno. Delante de Dios. El ayuno de Daniel es así. Amén, dice, y dice oración y ruego. Y también dice, se puso ceniza sobre su cabeza. El ayuno de Daniel fue así, se puso ceniza. O puso ceniza donde acostaba, donde sin cama. Fue tremendo ese ayuno de Daniel. Alabado sea el Señor. Dice el 4. Y oré a Jehová mi Dios. E hice confesión diciendo. Ahora, Señor. Dios grande. Digno de ser temido. Que guardas el pacto y la misericordia. Ahora, con los que te aman. Y guardas tus mandamientos. Y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, dijo Daniel. Hemos cometido niquedad. Hemos hecho impiamente. Y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos. Y de tus ordenanzas. No hemos obedecido. ¿A quién dice? A tus siervos. A los profetas. Que en tu nombre hablaron. A nuestros reyes. A nuestros príncipes. A nuestros padres. Y a todo el pueblo. De la tierra. ¿Entendió el ayuno de Daniel? Amén. Ese fue el ayuno de Daniel. Está tremendo, ¿verdad? Sí, amén. Alabado sea el Señor. Nosotros queríamos de él. Poner una almohadita para hincarnos. Quisiéramos también. Poner una almohadita que ponemos en las manos también. Ayer. Y todo. Bien tranquilo. También no. Se fue en ayuno y ruego. En oración. Y se puso silicio. Amén. Y ceniza. Está tremendo. Pero Daniel pidió perdón. Por los pecados. Dice la Biblia. Del pueblo. Por eso le digo que el ayuno de Daniel. Era. Para que Dios perdonara el pecado al pueblo. Y Daniel se incluía. Hemos pecado. Decía Daniel. Se humilló delante de Dios. Permítame ver al Señor. Entonces Dios siempre da. Una victoria tan grande. Cuando nos miramos delante de él. Aleluya. Ahora. Dios también. Él. Promete. O sea. Él va. Él. Declara los juicios sobre los desobedientes. Dios promete. Y declara los juicios sobre el pecador. Sobre el desobediente. Si no se arrepiente. Sí. Amén. Pero cuando ayunamos. Dios detiene el castigo. Amén. Dios detiene el juicio. Sí. Cuando ayunamos. Dios detiene los juicios. Gloria a Dios. Así es. Mire lo que dice. El libro de Jonás. Bien fácil. Con niña. Capítulo 3. Versículos. Versículos 5 al 10. Con. 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 Bendito sea el Señor. Jonás. Dios mío. Te acuso. Dios mío. Después de Adian. Adian. Dije. Versículo 3. Del 5 al 10. Dice así. Mire como dice. Y los hombres de Nínime. Creyeron a Dios. Y proclamaron. Ayun. Y se vistieron de silicio. Lo que estamos hablando. Amén. Desde el mayor. Hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia. Hasta el rey. De Nínime. Y se levantó de su silla el rey. Se despojó de sus vestidos. Y se cubrió también el rey de silicio. Y se sentó. Y se sentó. Sobre ceniza. El rey. E hizo proclamar. Y anunciar. En Nínime. Por mandato del rey. Y de su grande. Diciendo. Hombres. Y animales. Güellos. Y ovejas. No gusten cosa alguna. No se les alimen. No se les alimen. No se les dé alimento. Ni beban agua. Otra vez. El rey se humilló. Amén. Aleluya. Porque esto era serio. Lo que Dios había. Dicho. Sobre Nínime. Versículo 1. En 3. Dice. Vino palabra de Jehová. Por segunda vez. A Jonás. Diciendo. Levántate. Y ve a Nínime. Aquella gran ciudad. Y proclama en ella. El mensaje. Que yo te diré. Y se levantó Jonás. Y fue a Nínime. Conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínime. Ciudad grande. De extremo. De 3 días de camino. Y comenzó Jonás. A entrar por la ciudad. Camino de un día. Y predicaba. Diciendo. De aquí. A 40 días. Nínime. Será destruida. Y Jonás decía. Otra vez. De aquí. A 40 días. Nínime. Será destruida. Otra vez. Caminaba Jonás. De aquí. A 40 días. Nínime. Será destruida. Era el mensaje de Jonás. No era mensaje de arrepentimiento. Mensaje de juicio. Y hablaba Jonás a Nínime. Dice el 5. Y los hombres de Nínime. Creíron a Dios. Y proclamaron ayuno. Entonces. Ahí vemos. Hermano. Que en el ayuno. Dios. Te tiene el juicio. Me da mojeciendo. Dice. E hizo proclamar. Y anunciar. En Nínime. Por mandato del rey. Y de sus grandes. Diciendo. Hombres y animales. Bueyes y ovejas. No gusten cosa alguna. No se les dé alimento. Ni beban agua. Si no. Cúbranse de silicio. Hombres y animales. Y clamaron a Dios. Fuertemente. Y. Conviértase. Cada uno. De su mal camino. De la rapiña. Que hay en sus manos. Quien sabe. Si. Se volverá. Y se arrepentirá. Dios. Y apartarán. El ardor de su vida. Y. No pereceremos. Dice el Dios. Y vio Dios. Lo que hicieron. Que se convirtieron. En su mal camino. Y se arrepintió. Del mal. Que había dicho. Que les haría. Y no lo hizo. Amén. Aleluya. Amén. Bien. Amén. Tremendo. ¿Va? El ayuno. Fue el ayuno. Amén. Eso fue lo que. Porque se pusieron en ayuno. Todos en ayuno. Pero. Oiga. Como dijo el rey. Que. Hombres. Y animales. No coman nada. No se les dé alimento. A los animales. Nadie coma. Todos en ayuno. Me imagino. Que esa gente. Todos en ayuno. Ni uno se le habría quedado. En la iglesia. No viene. Ni el 10%. No viene. Aleluya. Dios. De tu. Por eso. Si no nos unimos a aclamar. Si todos no nos unimos a aclamar. Para que Dios. Ministre. Les bendiga a la iglesia. Hay problemas. Amén. Aleluya. Y estamos. El problema. Y estamos todos. Meternos con Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay unos que son individuales. Pero hay unos congregacionales. Hay que venir todos. Amén. A buscarle al Señor. Amén. A que Dios. Derrame la bendición. Como delegacional. Amén. Alabados al Señor. Entonces. Nos damos cuenta. Que es bien importante. El ayuno hermanos. Alabados al Señor. No quiero cansarles. Llamo las cuatro. En medio. Papá está aquí. Me falta más. Dios mío. Aleluya. Bendito sea el Señor. La verdad es que me quedan otros puntos más hermanos acá. Pero. Los vamos a detener. Aleluya. Amén. Ahora. Entendemos que es tan especial. Que la iglesia. Esté buscando al Señor. Ayúdenos. Amén. De la oración. Humillemos delante del Señor. Y Dios haga cosas grandes en este ministerio. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Que se nos quite la actividad. Que se nos quite todo aquello que. Hermano. Que nos perturba. Que no es. No le agrada a Dios. Bendito sea su nombre. Dios es digno. Y toda la base. Y toda la gloria. Bendito sea el Señor. Y ahí está la iglesia. Para recibir toda bendición del cielo. Amén. Venimos al Señor Padre nuestro. Que estás en los cielos. Te doy gracias Señor. Por esta enseñanza. Dios mío. Gracias. Cuál es verdad.